Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA aquí en los SRT, en el Radio AM580, en Radio Universidad. El placer de compartir con nuestra audiencia cuestiones relativas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y a temas que son de interés para nuestra comunidad. ¿Cómo le va, Mauro Bianco? Buen día. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días para vos, para todos los que están escuchando Una Vuelta por el INTA por la M580 en este domingo 7 de agosto. ¿Cómo arrancó agosto? ¿Se tomó la grapa con rueda? ¿Me tiró el traguito a la Pachamama? No, fue un poco más urbano lo mío, la verdad. Para hacerte sincero. ¿Qué sería eso? ¿Un carnet con coca? Llegué a la agencia, me tiraron un... Estaba tomando un mate y me pasó Fátima y me convidó un poco de caña con ruda, pero no hice toda... Lo he hecho otras veces, pero a ver, no, no. ¿Usted lo hizo? No lo pude hacer de madrugadas como se acostumbra o como dice que habría que hacerlo porque después nos va manejando, control del colemia y estamos fritos, entonces lo dejé para más tarde. No lo hice en ayunas. Mirá. Lo hice a la noche cuando volví a casa, tranquilito. Hay dos traguitos para mí, uno para la tierra. Muy bien, muy bien. ¿Y eso se puede hacer durante agosto o era en esa fecha? No, hágalo, sí, hágalo, no pasa nada. Bueno, está bien. Bueno, no para de sorprenderme, Bianca, usted, ¿eh? Cuéntenme, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a conocer un poco más sobre el campo anexo de Anfunes. Recuerden que el INTA tiene estos campos anexos. El INTA Manfredi tiene tres campos anexos. Campo Cárcano, cercano a Villa María, el campo anexo de la Estación Forestal de Villa Dolores y el campo anexo de Anfunes, donde se llevan a cabo varios temas, entre ellos ganadería, en el contexto que tiene de Anfunes, en el paisaje que tiene de Anfunes, y apicultura, sobre todo, entre otros temas, pro huerta y demás. En este caso, nos vamos a de Anfunes, el campo anexo, para conocer lo que se hace en relación a la producción bovina, que, bueno, la que predomina es la raza Angus y la utilización de pasturas megatérmicas. Temazos, el gato en pan y la variedad de pasturas que hacen tener mayores rendimientos a la hora de pensar en carne, en producción bovina. Así es. Después tenemos muchos testimonios de una jornada sobre suelo. En realidad, el mes de julio se ha denominado el mes del suelo, por la conmemoración del Día Internacional del Suelo, el Día de la Conservación del Suelo, y en una agenda compartida entre varias organizaciones, instituciones, entre ellas el INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, se realizaron cuatro jornadas relacionadas al suelo y la conservación del suelo. En esas jornadas hemos cosechado material. Sí. En este marco vamos a conversar con una de las coordinadoras de INTA sobre ensayos de larga duración. Vamos a ver cuánto apoya, cuánto coopera este tema en el tema de la conservación del suelo. Y tenemos otros dos temas centrales que tienen que ver con una entrevista en la que conversaremos con la encargada de la Agencia de Extensión Rural de Brinkman para indagar acerca de las características socioproductivas de este territorio y las líneas de acción que impulsa allí el INTA, y otra que tiene que ver con la ganadería, la carne, la exportación, todo lo que va hacia China. El escenario mundial en tema carnes y en particular en lo que es carne bovina, ¿no? Así es. O sea, súper interesante el tema, súper variadito y súper exigente los tiempos para que entre todo en este programa vamos a tener que pisar el acelerador. Y bueno, pero no, bájeme un carro, es domingo, toma un mate. Si vemos que nos llegamos. Queda para el otro, no pasa nada. La que ya sabemos estos jugadores, la pateamos para la cancha del lado. No, para el próximo domingo, ya sabemos. Exacto, tal cual. Nos encuentran en Facebook como Una Vuelta por el INTA, se pueden comunicar con nuestro programa al 3572-3572-528693. 528693. Nuestras vías de comunicación en la puesta al aire, Mariano Britos, municipalización de Zuno a Capriles, la locución de Gabriel Sangené y la edición de Manuel Salto para que este programa confluya y salga al aire todos los domingos aquí por Radio AM 580, por Radio Universidad. Le propongo, Bianco, que escuchemos un poquito de música y arrancamos a desarrollar los distintos temas del día de hoy. Un verdadero lujo nos damos al disfrutar ahora de este primer tema que los tiene como protagonistas a Tony Bennett y Lady Gaga. Una canción que le pertenece al gran Cole Porter. It's the Lovely. I feel a sudden urge to sing The kind of ditty that invokes the spring So control your desire to curse While I crucify the verse While I crucify the verse This verse I've started seems to me The tin pan tithesis of melody So to spare you all the pain We'll skip the dumb thing And sing the refrain Come on! The night is young The skies are clear And if you wanna go walking, dear It's delightful It's delicious It's the lovely I understand the reason why You're sentimental Cause so am I It's delightful It's delicious It's lovely You can tell at a glance What a swell night this is A romance You can hear Dear Mother Nature Murmuring low Let yourself go Please be sweet My chickadee And when I kiss you Just say to me It's delightful It's delicious It's delectable It's delirious It's dilemma It's the limit It's deluxe It's the lovely You can tell at a glance What a swell night this is A romance You can hear Dear Mother Nature Let yourself go So please be sweet My chickadee And when I kiss you Just say to me It's delightful It's delicious It's delectable It's delirious It's the level It's the limit It's deluxe It's deluxe Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2021 En la estación experimental Agropecuaria Del INTA Marco Juárez Se conmemoró Una jornada En homenaje Al suelo A este recurso No renovable Y donde por cierto Se pusieron de manifiesto Tras exposiciones Los distintos ensayos Que en algunas experimentales Del país Se llevan a cabo Caso concreto Marco Juárez Ensayos de larga duración Que el INTA De Marco Juárez Por ejemplo Tiene a lo largo De 48 años Como así también Hablar de la siembra directa De esto Que de alguna manera Fue revolucionario En su tiempo Ya que técnicos Referentes del INTA Marco Juárez Particularmente Trajeron Esta técnica Cuál es la siembra directa Desde los Estados Unidos Y la implementaron En nuestro país Estos técnicos Recibieron también Y les rindieron Un homenaje A la trayectoria Y aportes A la ciencia del suelo Y la sustentabilidad Los ingenieros Hugo Marelli Osvaldo Signorile Alfredo Latanzi Edgardo Wiar Mario Nardone Hugo Guío Y Juan Arce Todos ellos De alguna manera Tuvieron Un poco La suerte De trabajar Desde aquellos tiempos En el cuidado Y la preservación Del suelo Y fueron homenajeados Como corresponde En esta jornada Hugo Guío Productor agropecuario Bueno, pionero En todo lo que tenga que ver Con la conservación Del suelo Siembra directa ¿Cómo estás Hugo? Y bueno, gracias Por estar en la experimental No, al contrario Lo agradecido soy yo Porque este fue Mi primer lugar de trabajo Cuando me gradué Acá coseché Muchos amigos Me formé En lo profesional Fue mi lugar Para conocer el área Conocer a fondo La profesión Y estar hoy Recibiendo Este reconocimiento El ingeniero Guillermo Herster Es el director De la estación Experimental agropecuaria Del INTA Marcos Juárez Y con él Por supuesto Vamos a ser un poco Representativos En toda la gente Que hoy nos acompañó En esta jornada Que se motiva Que tiene mucho De historia Dentro de la propia Experimental ¿No? Si, si Totalmente Bueno La estación experimental INTA Marcos Juárez Ha tenido una trayectoria En lo que es El desarrollo De información De lo que hace A lo que es La conservación Del suelo Tanto desde Las prácticas Para el control De erosión hídrica Con el desarrollo Inclusive De desarrollo Y ajuste De metodologías Como desde La parte De rotaciones De cultivo Y sistema De labranza Que desembocaron Luego En lo que es La siembra directa Mucho tenés que ver Con el tema suelo Porque tu Profesión Inclusive Tu formación Tiene que ver Con suelo Y hoy se homenajeó A mucha gente Que ha hecho De la sustentabilidad Prácticamente Una rectora Dentro de lo que es La conservación Totalmente Yo creo que ellos Escribieron Todos los Libros Y los materiales Que prácticamente Usábamos nosotros Para formarnos En la facultad O sea que es Una oportunidad Realmente De esto De hacerle los homenajes En vida A este grupo De suelo Que ha dado Cosas tan importantes El desarrollo De la siembra directa En el año 75 Imaginemos que Aprecid Se forma Casi 10 años después 12 años después O sea Aprecid Es del 86 Y 87 Han tenido Realmente Un impacto Porque no solamente Desarrollaron La parte De siembra directa De cultivos De cobertura En el año 75 Sino también El tema Maquinaria El tema Manejo De malezas Realmente El trabajo Que han hecho Ha sido Extraordinario Y hoy Nos han le dado De alguna forma El legado De ellos Son los ensayos De larga duración Que los continuamos Manteniendo Estos ensayos Nos permiten Evaluar Cómo cambia El suelo Con el manejo Del cultivo A largo plazo Y son muy importantes Porque permiten Simular modelos Productivos Y llegar a investigar Cosas que no se pueden ver En un año o dos Con el ingeniero Juan Cruz Molina Director del Centro Regional Córdoba del INTA Y una jornada Que todavía está Enmarcada Dentro de lo que era El día de la conservación Del suelo Correcto Sí Y en este mes Julio del 2022 En trabajo conjunto Con el Ministerio de Agricultura Con el Colegio de Ingenieros Agrónomos Más el INTA Esta tercera jornada Y vamos a terminar el mes Con una cuarta jornada En donde celebramos El mes de suelo Y en Marcos Juárez Con mucha emotividad Vos lo decías recién Y creo que el mismo conocimiento De nuestro director Guillermo Hester De esta estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez Con una vocación enorme Muchísimo trabajo en suelos Los conoce a todos Los sueleros De toda esta zona De Córdoba y Santa Fe Reconociendo el pasado Ensayos de larga duración Parcelas de muchos años Con muchísima Pero muchísima Información Y como yo decía En la presentación Y el homenaje A todas estas personas Que reconocimos Ellos marcaron Con su trabajo Toda esta historia Que nos pone en el presente Para diseñar el futuro Y en este futuro Ya trabajando En cultivos de cobertura Trabajando en biología De suelo En gestión integrada De cuenca Y en la mirada sistémica De lo que es La intensificación sostenible ¿Qué significa para La provincia de Córdoba Tener en cuenta Esto de los cultivos De larga duración 48 años De actividad En esta estación experimental Y significa un montón Para Córdoba Para la zona O la macro región Pampeana Y para la Argentina Poder tener información Poder tener indicadores Para la toma de decisión Y lo reconocía Nuestro secretario De agricultura Marcos Blanda Cuando decía Para esto está el INTA Para generar información Para después llevar adelante Las políticas públicas Que cuando le sumamos Este nivel de detalle De información Todo el trabajo Que venimos haciendo Desde Córdoba El INTA Centro Regional Córdoba Más el Ministerio Más el IDECO Respecto a cartas de suelo Decimos Que estamos ocupados En lo que es El cuidado Y la conservación De nuestros suelos Juan Cruz Quiero terminar con esto Felicitarte Por estos próximos años Nuevamente En el Centro Regional Como director Sí Gracias Gracias La verdad que En mi concurso Semana pasada Concurso que gané Para un nuevo periodo De cuatro años Como director Del Centro Regional Córdoba De INTA Dije Que yo me paraba Arriba de hombros De gigantes Los gigantes Son los técnicos Y técnicas Profesionales Apoyos Y doctores Que tengo como equipo Que tenemos como equipo De gestión En nuestro centro regional Y queremos facilitar La innovación En la provincia de Córdoba De la mano de qué De estos modelos Interactivos Donde cada uno Pone lo mejor que tiene Y de la mano De algo que Me van a escuchar Hablar mucho Que es la bioeconomía Nosotros vamos a salir Como provincia Como Argentina Como país Del lado del campo Junto con el campo Y mi vocación Es seguir conduciendo Seguir liderando Seguir gerenciando El centro regional Córdoba Porque hemos armado Un hermoso equipo Así escuchamos Un picadito De testimonios En primera instancia Hugo Gio Productor Guillermo Hester Director De la estación Experimental Agropecuaria De INTA En Marcos Juárez Y Juan Cruz Molina Director Del centro regional Córdoba De INTA Tres personas Que bueno Algunos han estado En INTA Otros están Hoy en la conducción Pero todos En esta historia Que han estado Directamente relacionados Con la conservación De suelo Con la siembra directa Y demás ¿Qué es la siembra directa Mauro? Guau La verdad que es Un sistema de producción Que me parece Que se ha confundido Bastante Con un modelo Distinto de trabajar Pero es un sistema Que combina Una manera de producir Una rotación De cultivo Es todo un sistema No solamente Siembra directa Es De acuerdo a lo que entiendo ¿No? Me va a agarrar Un agrónomo Me va a palear No, pero digo La siembra directa Todos los especialistas Dicen Debe estar acompañada O debe ser pensada Como un sistema Que no solamente Es Sembrar directamente Sin labranza Sin arado Antes se araba Cuando uno hacía Soja, maíz Se araba Ahora Los campos Ya no se aran más Claro, la labranza Es mover la tierra Y bueno Preparar la tierra Y salir a sembrar Atrás Muchos piensan Que dejar de arar La tierra Es hacer siembra directa Y no es así La siembra directa Tiene incluido Una serie De prácticas Que son La rotación De cultivos La fertilización El cuidado Del ambiente La pulverización Para el control De plagas Recuerden que el domingo Pasado estuvimos hablando De plagas De insectos También están Las plagas De maleza Bueno Todo ese sistema Hace a la siembra directa Entonces Muchas veces Se ha mal asociado De alguna manera Con el monocultivo De la soja Es siembra directa Y no es así Otras veces Se ha dicho Bueno Yo solamente Salgo a sembrar Cosecho Y nada más Y no es nada Que ver con eso Digo Dentro de estos supuestos Hay un sistema Que debe tener Rotación Fertilización El control De plagas Y bueno Y mucha tecnología En semillas En insumos Después van Detalles mínimos Que van haciendo Una mejor producción Mejor cuidado Del ambiente Yo creo que lo que Hemos tenido Con la siembra directa Es un cambio Total de paradigma Eso Claro No es arar Y no arar La tierra No es labranza O no labranza Es un cambio Total de paradigma La semana pasada Estuvimos en Colonia Cocha En una jornada De suelo Y Manuel Vicondo Un especialista En suelo Decía Es un sistema Que además Nos trae Muchos otros beneficios Hoy por ejemplo Al no tener Un suelo desnudo La siembra directa Hace que como Se hace la cosecha Queda toda La cobertura Del cultivo Rastrojo Claro El rastrojo La paja Como le quieran llamar Queda sobre el suelo Y allí se sale a sembrar Todo ese rastrojo Que queda Ayuda mucho Para la materia orgánica Para los insectos Cuando llueve No se produce Este movimiento Claro La erosión Esto que el agua Corra Sino que se infiltra Mucho mejor Entonces tiene Un montón De beneficios Y teniendo el orgullo Por ahí cuando hablamos De la siembra directa Aquí hay Dos instituciones Muy grandes Que han trabajado mucho Para el desarrollo De la siembra directa Una y la más conocida Es Apresid Y otra Tal vez desde sus En una opinión Personal Pero Desde Trasbambalina Que ha apoyado mucho Es el INTA Digo Esto que decía El director del INTA Marco Juárez Guillermo Herster Era El INTA estuvo Desde el minuto cero Apoyando A la siembra directa A la tecnología Al sistema De la siembra directa Tal vez queda Una bandera Colgada en la foto Pero estuvo Desde el minuto cero Y ahí es un orgullo Decir Argentina Hoy tiene Más del 83% De la producción Poco siembra directa Eso es un orgullo Que El INTA Productores Hayan apostado A esta tecnología Usted Habló de rastrojo Así es Sabe que El rastrojo Sabe que dio nombre Al popular Y exitoso Rastrojero ¿Sabía? Sí Wow Así es Así es Dios Este programa El rastrojero El rastrojero El rastrojero El nombre Rastrojero Proviene Porque Nos vamos Nos estamos yendo al carajo Pero ya está El nombre Rastrojero Viene De la fábrica De lo que era IME Acá Que hoy En donde hoy Se hacen Digamos Está Lo que sería Hoy FADEA Y se produjo Acá en Córdoba Y fue así Vinieron En ese momento El brigadier San Martín Era uno De los Encargados De De llevar Adelante Ese proyecto Y se le pidió A los Operarios De la fábrica Que hicieran Un vehículo Para trabajar En el campo El razonamiento Fue En el campo Hay rastrojo Entonces Le vamos A poner Rastrojero En un minuto De cultura Si Nos fuimos Pero vamos a seguir En este tema Para presentar A Silvina Basigalupo Del INTA Oliveros Que es Coordinadora De ensayos De larga duración Que bueno Nos cuenta Un poco Acerca De las características De estos ensayos Y su función Que tienen En el INTA Y habla En general De los ensayos De larga duración En el mundo Está muy interesante Lo que dice Silvina Basigalupo Los ensayos De larga duración En el INTA Tienen mucho Para hablar Mucho Para comentar Vos sos la coordinadora De los ensayos Del INTA Que es lo que Nosotros podemos Digamos Decirle al productor De esto Que llevo Mucho tiempo Y lleva Mucho trabajo Y horas También De lo que es El factor humano Hola Buenos días Sí Tienen mucha historia Los más antiguos De INTA Tienen 50 años Tienen mucho esfuerzo Puesto Mucho esfuerzo De los técnicos Mucho conocimiento Regeneran muchísimo Conocimiento Y lo que se le puede Decir al productor Es que vale la pena Mantenerlos en el tiempo Porque justamente El tiempo Es lo que da La información precisa Certera La que permite Además De ver información Del pasado Todo permite Hacer prospectiva Con esa información Permite estimar Permite usar Modelos de simulación Y bueno Depende Cada ensayo En que Corregión Este implantado Lo que se estudian Son distintos sistemas De producción Y a través De variables De suelo Variables Químicas Variables físicas Últimamente Variables biológicas Que están tomando Mucho auge Son muy importantes Para todo lo que es Biodiversidad En el suelo A través De esas variables Más sencillas Se las integra Para ver Cómo eso Redunda En el rendimiento Y en la productividad Del sistema Claro ¿Y cuánto De estas variables Son comunicativas? Es decir Son de alguna manera Tomadas por el productor? A ver Potencialmente Todas Pueden ser tomadas Algunas A lo mejor Cuesta un poco más Entender para qué O a lo mejor Son intermediarias De algún proceso Final Pero Realmente Todas las variables Que se miden Son necesarias Y son Son fáciles De entender El para qué se hacen Y hacia dónde van Claro Uno dice Ensayos de larga duración Y uno piensa En algunas décadas Pero estamos hablando De muchos años Que sobrepasan Prácticamente Los 60 Y los 80 años Sí, sí Ensayos de larga duración Son realmente Larga duración A ver Se lo considera A nivel Práctico Se lo considera De larga duración Cuando ya superó Los 10 años Porque se estima Que al haber superado 10 años Un ensayo Ya está estable Y ya empieza A mostrar Efectos De las tecnologías De procesos Que se vinieron haciendo Pero Ensayos de larga duración Bueno En el INTA Los más antiguos Tienen El más antiguo Tienen 51 años Bueno Los de Marco Juárez Tienen casi 50 años Y a nivel mundial Tienen más de Son del 1840 Los más antiguos Y se mantienen Todavía están en pie Bueno En esta estación experimental Marco Juárez Tiene la suerte De tener estos ensayos De 48 años Lo cual no es Prácticamente Un historial Pasado así Lo mal a ligera Es algo que Es muy representativo Sí Muy valioso Muy valioso Yo la verdad Que admiro Esos técnicos Que los empezaron Que los siguieron Que los mantuvieron Con todo el esfuerzo Que implicó Bueno Haber tenido recursos No haberlos tenido Haber tenido gente No haberla tenido La verdad Que es valiosísimo Lo que hicieron Y sobre todo Haber capacitado A la gente Que fue entrando Para que los mantenga En el tiempo Así escuchábamos A Silvina Basigalupo Hablando Sobre los ensayos De larga duración En el INTA Que tienen alrededor De 50 años Marcos Juárez Creo que Decían 48 50 años También Y en el mundo Bueno Más de 100 Y bueno La posibilidad O lo que permite Pensar los tiempos Tipo China En el sentido De pensar Procesos En donde uno Puede estudiar Y ver Cómo reacciona Ante distintas Circunstancias Determinados cultivos Y qué hacer En beneficio Del cultivo Pero no solamente Del cultivo Sino también Del ambiente Está bien Acá tuvimos una nota Con Mariana Mauri Que es la responsable De los ensayos De larga duración Del INTA Marco Juárez Y a partir de eso Trabajamos En una nota En una nota técnica Que está por salir Digamos Es como una Van Premier Lo que le voy a tirar Y justamente Lo que hace Mariana Es un Trabajo De A ver Compara Los resultados Que se han ido teniendo En estos ensayos De larga duración Cómo está el suelo Cómo producen Los cultivos La verdad que está Bárbaro No estuvimos a Mauri Acá Sí, sí, sí Eso es lo que decía Que la habíamos tenido Había contado un poco esto Y en base a eso Habíamos hecho Un poco la nota Ahí va Una nota Que va a salir En los próximos días Marco Juárez Tiene los ensayos De larga duración Que rondan los 50 años Manfredi Tiene los propios Que rondan los 30 años Que es un sistema De siembra directa Y algunos con riego Otros secan La verdad que está Muy bueno Bien Vamos a compartir Un poquito de música Recuerden que nos pueden encontrar En el Facebook Como Una Vuelta por el INTA Al Whatsapp Si no Al 3572528693 Y a la vuelta de la pausa Seguimos con más De Una Vuelta por el INTA Presentamos a Jorge Rojas Este ex integrante De Los Nocheros Que presentó hace poco Su nuevo trabajo discográfico Llamado Viaje Desde allí suena con Entre espinas y flores Sigo mi camino Es que no he llegado A donde voy Lo hago sin apuro Tengo la certeza Que es mejor Cuando pienso Que la vida Es hoy Dice con locura Y aunque a veces Me han pagado mal No he tenido dudas Y lo he dado Todo una vez más Cuando llega El momento De amar Y así es que Vivo yo Entre espinas y flores Enredado en amores Tengo mi corazón Cantando estoy Y así es que no me voy Me he dado Y 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 me he dado nuevo en la tentación, para cuando llega el arrepentimiento, tengo en mi equipaje otra desilusión. Música Fui detrás de un sueño, me cambió al hacerse realidad, fue mi luz entonces, y ahora solamente oscuridad, lo que amaba, de repente se va. Sé que por momentos he viajado solo en este tren y seguí adelante, con el tiempo tuve que aprender, si he caído, a ponerme de pie. Música 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 Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022 Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Al principio del programa dijimos que íbamos a conversar con una compañera que trabaja, que es encargada de la Agencia de Extensión Rural de Brickman. Brickman que queda al noroeste de la provincia de Córdoba, cerquita, bien pegadita, está muy cerca de Mar Chiquita y casi en el límite con Santa Fe, si no me equivoco. La vamos a saludar a Marcela Leiva, quien decíamos es jefa de agencia allí del INTA. Buenos días Marcela, Lucas y Mauro, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, acá, trabajando. Bueno, Marcela, contanos un poquito, vamos a charlar un poco acerca de la zona. ¿Cuáles son las características de la zona? ¿Qué se produce en una cuenca históricamente lechera, no? Sí, nosotros, como ustedes dijeron, estamos en la triple frontera entre Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Claro. Muy cerquita de la orilla de la laguna Mar Chiquita, del Mar de la Cenusa. Y, bueno, nuestra agencia es básicamente lechera, está bien al límite con Santa Fe, tenemos mucha cercanía con INTA Rafaela, así que compartimos también mucha actividad con las agencias de INTA, no solamente de Córdoba, sino también de Santa Fe. Claro, claro, claro. Claro, tienen, digamos, ahí una, digamos, ¿cómo se denomina esa cuenca? ¿Qué nombre tiene? ¿Tiene algún nombre? Esta es parte de la cuenca lechera central de la República Argentina. Es muy importante por la cantidad de tambos que hay, por la intensidad de la cantidad de explotaciones que hay. Y, bueno, también, si bien el perfil es ganadero, ¿no?, por la producción de leche, también se hace agricultura, que en parte va para el tambo, y también ya a partir, porque nosotros trabajamos desde Morteros a Porteña, desde Cébera a Marul, o sea, trabajamos sobre la ruta 17 y sobre la 1. En Porteña, hacia el sur, ya empieza más el área agrícola, y en la zona de Marul también. El resto es básicamente mixto. Hola, Marcela, Mauro Bianco te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Mauro? Una de las cosas que quería, por ahí, retomar esto del paisaje. ¿Cómo cambia el paisaje a la hora de que uno va viajando hacia Brinkman? Me tocó hacerlo hace poco, y de, por ahí, yo salgo de, no sé, del Intamanfredi, que el paisaje es netamente agrícola, todo cultivo. Cuando se va acercando a la laguna Mar Chiquita, al Mar de Anzenusa, ya empieza a divisar diferentes paisajes, un poco otro suelo, digo, diferente del paisaje, y empieza a aparecer esto que dice Marcela, que es el paisaje de la ganadería, el olor de la ganadería. Sí, inclusive, cuando vos venís desde Córdoba, que venís por la puerta, acercás a la para, y llegás a la zona de la laguna, vas a cruzar como una cañada, que es la que sigue a la cañada de Seymere, que después cruza la ruta 19. O sea, que también tenemos una lonja ahí de suelo bajo, de monte, donde obviamente se hace ganadería. Y después, a la orilla de la laguna, es toda zona baja, que también se hace ganadería, porque por ahí los suelos no dan para hacer agricultura. Es poco lo que se hace a la orilla de la laguna. Y esto que decías por ahí está caracterizado por ser una cuenca central lechera, también una parte del área de influencia de la agencia de extensión Brinkman, tiene con la agricultura y la ganadería. Y alrededor de la laguna, históricamente, hubo otras producciones relacionadas, qué sé yo, curtiembre, pesca. ¿Sigue habiendo algo de esto? No, digamos, en la laguna, como tienen sus fluctuaciones, también fluctúa su capacidad de pesca, por ejemplo, que ahora no hay pesca en la laguna. Por eso ya es más en la zona de Miramar, que es una zona turística, y que, bueno, se vive del turismo. Y la presión inmobiliaria del turismo también ha hecho de que los pequeños productores también se vayan corriendo y desaparezcan. Como es lo que vos estabas recordando, que es la producción hortícola, la producción de nutrias, que históricamente Miramar... Es un plato típico. ...un plato muy importante, claro. Y que, bueno, ahora quedan pocos de 200 criadores de nutrias, debe haber dos o tres. Bien. Y en lo que tiene que ver, ya retomando con el trabajo de la agencia, decías, bueno, fuerte en la lechería, en la ganadería, también algo de agricultura, y sabemos que es una agencia muy activa. ¿Qué otros temas o líneas de acción están trabajando desde Brickman? Bueno, nosotros dentro de la oficina, como somos cuatro personas, una administrativa y somos tres técnicos, tenemos como cada uno como un perfil de trabajo. Y, bueno, ahora lo nuevo que se anexó a la agencia, que es totalmente nuevo para nosotros, es la creación del Parque Nacional de Ancenusa, que eso genera muchas oportunidades, y estamos comenzando a incursionar en lo que es turismo rural. En la agencia, digamos, estamos muy abocados a lo que es capacitación de mano de obra para el campo, porque es una demanda muy importante que estamos teniendo. Y, bueno, tenemos una bolsa de trabajo rural donde hacemos intermediación y ahí es como una especie de observatorio donde vamos viendo cuáles son las demandas del sector y qué es lo que necesita la gente que quiere ir a trabajar al campo. Y después tenemos todo lo que es cambio rural, ensayos, también estamos trabajando con apicultura, en nuestras zonas se están creando dos cooperativas, apícolas, estamos acompañando ese tipo de procesos. Y, bueno, también estamos trabajando en lo que tiene que ver con empresas familiares y tenemos la coordinación de un proyecto para tambos de baja escala, para Santa Fe y Córdoba, que también la coordinación está en la agencia nuestra. Ahí va. Estaba pensando, ¿no?, en esto de que ahora se ha hecho un parque nacional allí en... El parque se llama Parque Nacional Ancenusa. 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 Estaba leyendo un poquito. Es el quinto lago de agua salada más grande del planeta y tiene el 66% de todas las especies de abres migratorias y playeras registradas en la Argentina. Digo que, bueno, al tener ya categoría de parque, también es lógico que se traccione a otro tipo de turismo en la zona y, bueno, qué interesante esto también para desarrollar ahí el turismo rural, ¿no? Me parece que está... Exactamente. Sí, inclusive, como eso ya era reserva provincial y ya hay legislación al respecto, todo el área de, digamos, el área de usos múltiples de la reserva va a continuar igual y se va a poder seguir trabajando. O sea que hay nuevas oportunidades para el área rural y también para el área urbana. O sea, acá estamos viendo una movida muy grande de los municipios que están alrededor de la laguna, que se están preparando y ya están enfocando, digamos, una estrategia de desarrollo donde una beta es el turismo. O sea, localidades como Morteros, que jamás pensamos que en el municipio iba a haber un área de turismo. Jamás lo pensamos. Y, sin embargo, ahora todos los municipios tienen su pequeña o gran área de turismo donde ya están contactando a emprendedores y, bueno, están pensando en una nueva fuente para generar empleo y ofrecer nuevos servicios, destacar lo que es la cultura local y el quehacer regional. Marce, bueno, como para ir entrando, ya empezar a cerrar la charla de hoy, vos coordinás un proyecto de desarrollo local vinculado a la lechería. Nos contás un poquito del proyecto y también un poquito de la situación actual de la lechería, ¿no? Hay una sequía que está complicando al sector, ¿verdad? Sí. Bueno, el proyecto local ya tiene dos años, ya lo estamos, este año ya lo estamos cerrando. Justamente hoy estábamos en reunión con el equipo de gestión porque estamos cerrando ya con los resultados en vistas a que el proyecto continúe y reformularlo. Este proyecto está enfocado para 1.700 tambos de baja escala hasta 2.500 litros y 120 vacas de Norreña en promedio de la zona noreste de Córdoba y la cuenca central de Quera de Santa Fe. Somos seis agencias de extensión que trabajamos en red y en cada agencia hay una muestra de cinco tambos, cinco productores que en forma voluntaria se acertaron y estamos trabajando con ellos de manera de poder palanquearlos, entenderlos y apostar a la continuidad. Así que básicamente eso es lo que estamos haciendo. Hemos tenido unos resultados muy interesantes, hemos aprendido mucho y hay mucho por hacer. Así que estamos en la etapa de empezar a contar qué pasó en estos dos años y qué alternativas hay para este tipo de tambos para que continúen perteneciendo al sistema y perteneciarlos, obviamente. Claro, ahí un dato no menor es por qué dedicar, por qué Linta se dedica a los tambos de baja escala. Y creo que es el meollo de la cuestión. Digo, estos tambos, si no hay de alguna manera un apoyo, una guía, algo que le ayude a continuar, desaparece. A fortalecer. Digo, y ha pasado con muchos más, Marcio, ¿no? Digo... Lo que pasa es que son la base de la economía regional. O sea, nuestras localidades de la zona de influencia de nuestra agencia, digamos, todos los meses circula el cheque de la leche. Claro. O sea, la dinámica económica en las localidades de nuestra región dependen de la producción agropecuaria, básicamente del tambo. Y esos son ingresos que todos los meses llegan. Y Movic, cada tambo, para que vos tengas idea, ocupa a cinco personas que tienen familias. Claro, son cinco familias que viven en el campo. Son cinco familias que dependen de un tambo de baja escala. Claro. Exacto. Y que viven en el campo y que consumen en las localidades todo dinero que queda en el lugar. Entonces, imagínate que perder ese tipo de producción el impacto que generaría a nivel regional. Bueno, valiosísimo el laburo que hacen allí en el nordeste, noreste de nuestra provincia. Marce, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos por acá cuando quieran venir. Hay mucho mucho por ver, mucho por conocer, mucho por compartir. Es una zona muy linda, gente muy buena, muy trabajadora, así que vale la pena venir para estos lados también. Bueno, muchísimas gracias. te lo prometemos porque también la idea de este equipo de comunicación es volver a visitar las agencias de extensión y bueno, Brinkman, con muchos temas que tiene, como esto que estás contando, nos interesa hacerlo cuanto antes. Así que, gracias y felicitaciones por el laburo que hacen desde INTA en esa zona de la provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos para cuando quieran venir. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos a Marcela Leiva, jefa de agencia del INTA en Brinkman, hablando un poco sobre las características de la zona. Nos fuimos un poquito para el lado de Santa Fe, para la mar chiquita. Me quedó una pregunta por hacerle ¿Qué es el nombre de Brinkman? ¿A quién se debe? Se me cortó la nota y me quedé... Creo que es el fundador de origen alemán de la localidad. Ah, mirá, le hubiese hecho... Ya te tiré el rastrojo, te tiré el rastrojero hoy y te tiré el origen del nombre de Brinkman. Yo hubiese pensado que era un inglés. Date por hecho para el resto del año. Nada, esto es Una Vuelta por el INTA, nos encuentran en Facebook como Una Vuelta por el INTA 3572-528693 Nuestra Vida de Comunicación. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos. Siempre es un placer escuchar a uno de los exponentes de La Trova Rosarina, Juan Carlos Baglieto y una canción que lanzaba por allá por 1983, Tratando de Crecer. Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós Gracias todavía Todavía hay adiós 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 Cabeza Vive de barrio Buentro pero En la partida Miembro más Del circo desesperado Un punto En un planeta Un bicho que Camina Oh Aún resuenan Los acordes De una guerra en si bemol Sin ninguna Melodía Una mamá Le pone nombre A su machito Y así las flores Crecen junto a los Gardos y derrotan Las tormentas Y se caen Y levantan Oh Por eso Todavía me emocionan Ciertas voces Todavía Creo en mirar A los ojos Todavía Tengo en mente Cambiar algo Todavía Todavía Y adiós Gracias Todavía El sol Calma la lengua De los lagartos La verdad La verdad Es buen Veneno Para estripas Todavía Hay mucha gente Que está viva Todavía Y adiós Gracias Todavía Multiplicar Multiplicar Es la tarea Es la tarea Es la tarea Como canción De carnaval Se metió Se metió Por el bolsillo Un cielito Pa' mis hijos Un tiempo Buen y nuevo Pincelado De otras formas Tirando un poco Más A los colores Fuertes Donde el mar Salude a todos Donde un beso Sea moneda Corriente Por eso Todavía Me emocionan Ciertas voces Todavía Creo En mirar A los ojos Todavía Tengo en mente Cambiar algo Todavía Y adiós Gracias Todavía El sol Quema La lengua De los lagartos La verdad Después Veneno Pa' las tripas Todavía Hay mucha gente ¡Está vivo yo! Todavía Y adiós Gracias Todavía Nos ayudan Multiplicar Multiplicar Es la tarea Es la tarea Es nuestra tarea La tarea Y adiós La tarea Y adiós La tarea Una Vuelta por el INTA Volvemos último bloque de Una Vuelta por el INTA el programa del INTA del Centro Regional Córdoba en AM580 y dijimos anticipamos este tema vamos a viajar a De Anfunes al campo anexo que tiene el INTA Manfredi en De Anfunes para hablar con un especialista el ingeniero Torcuato Tessi que nos va a contar sobre ensayos de producción animal que se están llevando a cabo en el campo anexo de Anfunes donde la raza predominante de esa región es la raza Angus bueno, nos va a contar que vienen desarrollando en la ganadería en el contexto, en el paisaje de la zona de Anfunes estamos en uno de los lotes del campo anexo de Anfunes precisamente en un lote que está implantado con Gat on Panic estamos viendo acá en este lote hoy está pastoreando un lote de vaquillonas estamos haciendo un pastoreo rotativo nosotros acá en el campo anexo manejamos una carga de 0,7 equivalentes vaca por hectárea en 214 hectáreas forrajeras del campo que tiene 230 pero solamente 214 son las que utilizamos nosotros como forraje los índices que manejamos los índices reproductivos que manejamos acá en la presente zafra son de 96% de preñez 93% de parición y estimamos estar detectando pronto con un 80% de destete hemos tenido algunos problemas de intoxicación este verano por las condiciones climáticas particulares de este enero pero si no manejamos normalmente entre un 85% y un 90% de destete la cadena todo el campo está implantado con especies megatérmicas la cadena forrajera se compone de Gatton Panic que utilizamos o Panicum Maximum que utilizamos principalmente en verano para aprovechar su pico de producción con pastoreo rotativo con cargas que van de hasta 7 equivalentes vaca por hectárea de esa forma podemos aprovechar ese pico que tiene el Gatton en verano luego en primavera y en otoño utilizamos Digitaria y Baffel Grass y en invierno utilizamos principalmente Panicum Coloratum que es el de las megatérmicas es la que mejor diferido tiene a veces utilizamos lo utilizamos el Gatton al Panicum Coloratum en invierno porque es el mejor diferido y a veces hacemos pastoreos cabez y cola donde aprovechamos primero con categorías como las vaquillonas la mejor calidad del lote y luego lo repasamos con categorías que en invierno necesitan menos calidad como son las vacas o otras categorías de descarte la zafra el año pasado el campo produjo 84 kilos de carne por hectárea y venimos sistemáticamente aumentando la carga todos los años y este año esperamos estar un 25% por encima del destete del año pasado y por ende esperamos superar los 100 kilos de carne por hectárea el módulo bovino o sea el rodeo bovino que tenemos en el campo anexo de Anfunes tiene dos objetivos el productivo en sí y el ser un módulo demostrativo y de aplicación de tecnología y de educación y de investigación en lo que es productivo en sí lo tratamos de ir llevándolo al módulo a la máxima productividad por hectárea posible porque además eso nos permite manejarnos en el límite la productividad de la zona y ser referencia para otros productores de la zona a cuánto podrían llegar manejando toda la tecnología que manejamos acá en el campo además este campo se utiliza para hacer traemos desde jornadas con productores con colegios agrotécnicos damos cursos para para dar el primer paso rurales damos cursos para empleados rurales articulamos con distintos estamentos de la provincia o distintas instituciones de la zona y el campo está abierto a todo ese tipo de actividades educativas o de formación que se puedan hacer utilizando el rodeo y las instalaciones que tenemos en el campo nosotros acá manejamos Aberdinangus tenemos negros y colorados si bien o sea es la raza que más se utiliza en la zona aunque actualmente tienen mucho más publicidad otras razas como Labrangus o Labrafor que tienen un chorro de sangre índica y le aportan un poco más de rusticidad y están muy extendidos sobre todo en el norte acá estamos por ahí en el límite de adaptación entre un británico puro y la necesidad de ir a una cruza con un índico por eso acá funciona bien el rodeo que tenemos Angus pero no deja de ser una zona límite donde por ahí más al norte ya se justificaría tener un rodeo con sangre índica todo el rodeo en todo el rodeo hacemos inseminación a tiempo fijo depende como venga el lote de vaquillonas hacemos inseminación a 15 meses en caso de que lleguemos con el nivel de desarrollo de las vaquillonas pero todo el rodeo es así inseminación a tiempo fijo y repaso con toros el servicio dura 3 meses utilizamos un 4% de toros y con ese esquema manejamos el 96% de pereñez tanto en vaquillonas como en vacas así escuchábamos a Torcuato Tesi encargado del campo anexo de Inta Dian Funes hablando acerca un poco de las características del campo en relación a las pasturas y a los ensayos de producción bovina de producción animal que hay allí en Dian Funes bueno tenemos varias novedades para tirar se nos está yendo el tiempo lo que si me gustaría anticipar un poco de los próximos domingos algunos temas que tendremos entre ellos el 24 de agosto se realizará en la facultad de ciencias agropecuarias en el nuevo auditorio de la facultad el foro COMAD que es el foro de la comunicación agropecuaria que organiza primer foro primer foro no hay precedentes de un evento así lo organiza el círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba con el apoyo de muchas instituciones entre ellas el apoyo del INTA Centro Regional Córdoba un foro que hablará un poco de cómo está la situación de la comunicación agropecuaria cuáles son los nuevos desafíos en que nos enfrentamos también se presentará ahí el ICA Instituto de Comunicación Agropecuaria que ha desarrollado la Universidad Nacional de Córdoba juntando la facultad de comunicación con la facultad de ciencia agropecuaria y el círculo de periodistas y además tendrá figuras importantes de la comunicación agropecuaria entre ellas estará disertando el conductor de este programa Lucas Viale así es vamos a ir a contar un poco la experiencia de boideferia.com que ya le hemos contado varias veces acá que tiene que ver con la red de ferias agroecológicas de la provincia de Córdoba y cómo venimos trabajando desde la comunicación en ese proceso que tiene que ver con cómo hemos bueno nosotros hemos venido trabajando allí desde la comunicación tratando de fortalecer la comercialización de estos espacios vinculados más a la agricultura familiar así que vamos a contar eso vamos a contar un poco Majada la agencia creativa de agricultura familiar bueno vamos a contar un par de cosas va a ser variadito por lo que vi en los paneles está complicado el mundo de la comunicación la comunicación agropecuaria no escapa a eso bueno queda la invitación seguramente próximos domingos estaremos aquí abordando con algunos de los organizadores bueno nada más cerramos ya nombramos a les hacedores de este programa de parte de los SRT por parte del equipo de comunicación del INTA Centro Regional de Córdoba participaron e hicieron posible este programa Andrés del Pino Jorge Alegre Fabricio Taparello Lucas Cuevas Mauro Bianco que tengo aquí a mi lado y quien les habla Lucas Fiale muchas pero muchas gracias Mauro hasta el domingo que viene nos encontramos el próximo domingo en Una Vuelta por el INTA hasta aquí Una Vuelta por el INTA por Universidad tu propia voz